Hola que tal Guzman Army, como están? Espero que estén muy bien y que se la estén pasando bien chido el día de hoy Bueno pues solamente les traigo este video así bien rápido porque hace rato me encontraba en Facebook checando ahí algunas cosillas Y pues me encontré un comercial de este juego llamado Royal Rebels 2 El cual les quiero recomendar ampliamente, no me están pagando por hacer esto Pero la verdad es que me gustó muchísimo Que de hecho he estado pensando en subir gameplays de este juego al canal Originalmente Guzman Games iba a ser para subir juegos de Clash of Clans, Clash Royale porque me gusta mucho Pero como no tenía capturadora pues no pude subirlos Pero una de las ventajas de este juego tiene toda la temática así de Clash of Clans Incluso tiene partes de League of Legends, de Angry Birds en algunas cosas Para mí es así como un conjunto de todos esos juegos que tuvieron tanto éxito Todos están metidos aquí en uno solo y la verdad es que me gusta mucho Otra cosa que me ha gustado demasiado es que para los que hacen gameplays Este juego ya trae una aplicación para poder grabar los gameplays dentro del juego O sea no necesitas una capturadora Y pues bueno aquí también puedes armar tropas, puedes armar defensas y demás ¿De qué se trata el juego? De que tú tienes que formar un camino que llega hasta tu reino Y los atacantes tienen que pasar por todo tu camino, pasar todas tus defensas Y destruir la puerta de tu castillo Destruyendo la puerta del castillo pues ya valió chetos todo ¿verdad? Es más o menos así como League of Legends Ahorita vamos a jugar una partida para que ustedes vean cómo está Pero bueno quiero que vean un poquito el reino También podemos sacar oro, sacar pan en este caso O sea es como la comida Incluso tenemos una parte así como lo que eran los duendes en Clash of Clans Cuando te quedabas así sin recursos pues ibas a matar a los pobres duendes Aquí también puedes jugar en algunas mazmorras y así para sacar recursos cuando ya no tienes Y pues bueno también hay un castillo del clan En este caso se llama Torre de la Alianza Que es lo mismito que el castillo del clan Aquí puedes invitar a otros jugadores, a tu alianza Otra cosa que me ha gustado mucho de la Torre de la Alianza Es que puedes compartir recursos Algo que no podías hacer en Clash of Clans Y también podemos hacer mejoras a nuestro líder Que es este que está aquí así bien guapo como yo, moreno igual Podemos hacer mejoras O sea es lo mismito que aquellos juegos Pero la verdad es que los gráficos para mí están mucho más perrón Bueno vamos a jugar una partida así rápido Para que ustedes vean de lo que se trata Y pues más o menos si les va gustando este juego Me gustaría que me dejaran en los comentarios Que si suba gameplays de este juego Y aunque no me pongan de todas formas lo voy a subir Pero como yo sé que a muchos no les gustan este tipo de juegos He creado otro canal llamado Guzmán Games 2 Para que vean mi originalidad y mi creatividad Para subir especialmente este juego que se llama Royal Rebol 2 Pues bueno en primera instancia ustedes se dan cuenta Que las gráficas son mucho mejor O sea te diviertes más viendo los monitos atacando así como en segunda persona O no sé como se le llame Incluso los poderes que tiramos pues está más chido la neta Y podemos tirar Bueno ahorita que se acerquen otros monos para que vean Podemos tirar poderes acá bien perrones Igual nos van dando más poderes, más tropas Y ahorita voy a tirar ese que tengo acá preparado Para partirle su mauser a todos los que se nos atraviesen Pues ya llegamos aquí a la puerta del castillo Y chequense este poder La verdad es que cuando yo lo vi el comercial ahí en Facebook Los poderes y los gráficos fue lo que más me llamó la atención Incluso también tenemos cofres como Clash Royale Aquí podemos encontrar algunas mejoras para nuestro líder Igual nos dan pan, nos dan monedas y demás cosas Pues igual como les digo podemos mejorar un montonadal de cosas Para que nuestro reino sea todavía más seguro Y pues bueno así como ustedes pueden ver También podemos cambiar así como el tema Para que se vea navideño y otras mensajes así Como podemos cambiar que el tema sea como de otoño Como del desierto Como del bosque, bosque encantado Y un montón de temas más Y pues bueno como les dije Abrí otro canal que se llama Guzmán Games 2 Para que ustedes puedan ir a disfrutar de este juego allá Solamente ese va a ser exclusivo para Royal Reborn Porque me gusta mucho la verdad Y en este canal vamos a seguir igual Con juegos como Call of Duty Incluso ya en estos días me va a llegar mi PC Gamer Más o menos como en unos 10 días aproximadamente Ya vamos a tener una nueva PC en el canal Que va a estar perrán Bueno no va a estar tan perrona Pero por lo menos vamos a poder jugar los juegos más nuevos que existen Obviamente vamos a hacer un unboxing aquí entre todos Para que la veamos Para que la podamos disfrutar Y pues también para que me recomienden algunos juegos Que ustedes quieran que yo empiece a Digo a comprar A comprar A comprar ahí en Steam Para poder jugarlos Ahora si voy a poder reproducir cualquier juego De los que van a salir Y si están en el 2017 Vamos a poder jugarlos Y pues bueno Espero que les haya gustado este pequeño video Así de rápido Suscríbanse a este canal Y suscríbanse a Guzmán Games 2 Para los que quieran ver Royal Reborn Bien los invito a que se suscriban a Guzmán Channel Ahí subo tops Algunos vlogs Y pues también ahí Síganme en Facebook Twitter Instagram YouNow MetroFlog HiFi Tinder Y en todas las redes sociales Que ustedes se imaginan Ahí estoy Así es que síganme por todos lados Y pues bueno Por último no olviden suscribirse a Guzmán Games 2 Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!